Música Hoy celebramos la firma de un convenio con una de las empresas líderes de la industria manufacturera aquí en Ciudad Juárez NIDEC Motors y bueno pues esto nos ofrece la posibilidad de que el servicio social, las prácticas profesionales Pero además algo importante, un numeroso grupo de plazas vacantes van a ser ocupadas por alumnos del posgrado Tanto los que todavía están estudiando como egresados y eso pues nos abre una posibilidad para que estar fortaleciendo el nivel de empleo que tanto requiere Juárez Es por eso que bueno pues hoy esta alianza estratégica nos va a permitir también participar en razón de algunos de los proyectos que requiera NIDEC Con relación a innovación, a desarrollo tecnológico donde nuestros alumnos, maestros estarán integrándose en razón de los requerimientos de la empresa Ayudar a los estudiantes de maestría y de carrera para que puedan tener su primer empleo y puedan hacer sus prácticas profesionales en un proyecto específico Entonces es un proyecto enfocado al logro de resultados para la compañía y para el estudiante y para la universidad Música